Desde el corazoncito del Araquis, Cruz Santa Piura, llegó para ti, Jorge García y su grupo, Duo de Araquis. Enamorada de ti, es feliz que te vi, cuando estoy a tu lado me siento feliz, tú eres mi amor, lo quita por ti. Espero que siempre estés, a mi lado muy cerca de mi amor, nunca he querido tanto, yo te amo locamente mi amor. Eres mi lucero, mi tierna ilusión, eres el amor que yo elegí, eres mi amor. Enamorada de ti, es feliz que te vi, cuando estoy a tu lado me siento feliz. Tú eres mi amor, lo quita por ti, espero que siempre estés, a mi lado muy cerca de mi amor, nunca he querido tanto, yo te amo locamente mi amor. Eres mi lucero, mi tierna ilusión, eres el amor que yo elegí, eres mi amor. Es mi ilusión, mi único amor, que Orquí García, es una más de tu inspiración. Enamorada de ti, mecanista García, el popular colorado, con cariño. Enamorada de ti, es feliz que te vi, cuando estoy a tu lado me siento feliz, tú eres mi amor, lo quita por ti. Espero que siempre estés, a mi lado muy cerca de mi amor, nunca he querido tanto, yo te amo locamente mi amor. Eres mi lucero, mi tierna ilusión, eres mi lucero, mi tierna ilusión, eres el amor que yo elegí, eres mi amor. A la chica correa, el cariño sirvo del amor, siempre con todo el X, allá el pariós. A la chica correa, el cariño sirvo del amor, siempre con todo el X, allá el pariós. A la chica correa, el cariño sirvo del amor, siempre con todo el X, allá el pariós. A la chica correa, el cariño sirvo del amor, siempre con todo el X, allá el pariós. A la chica correa, el cariño sirvo del amor, siempre con todo el X, allá el pariós. ¡Que vean, que 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 vean. ¡Gracias!